A pesar de que estamos en cuarentena o encerrados, nunca paró la actividad del INTA, al contrario, creo que se intensificó, porque nos hizo pensar un poco otras alternativas de cómo llegar a la gente, cosechando ensayos, planificando los nuevos, y así que así vamos en esta zona. Hay algunos ensayos muy interesantes que han venido haciendo de trigo, cuyos resultados han publicado. ¿Qué han descubierto en estos ensayos? Bueno, hay un poco lo que se evalúa, es un convenio con ACA, entre nuestra institución que es INTA y ACA, en el cual se evalúan, bueno, para la campaña pasada, se evalúan algunos materiales de ACA, y además, bueno, todo lo que es fertilización nitrogenada y fosforada, tratando de contraponer lo que sería un manejo de un productor típico de esta zona, versus un manejo que nosotros le llamábamos premium, donde hay una dosis alta de nitrógeno. Estos ensayos los hemos realizado, aclaro, porque la verdad es que los rendimientos fueron muy sorprendentes, altos, bueno, en la zona de Onagoviti, donde, bueno, son suelos que tienen presencia de Napa, y en el momento de la siembra, tienen lo principal, que es agua, básicamente. Con respecto a, obviamente, estos precedentes, siempre van sirviendo como parámetro para encargar la nueva campaña, porque vemos que desde el INTA se ha hecho mucho hincapié, sobre todo en las últimas jornadas, en dos temáticas, cultivo de cobertura y trigo. Me parece que se ha apostado muy fuerte en los últimos días, ¿no? Sí, tratamos de abordar, digamos, un panorama de temáticas bastante amplias, pero bueno, también con todo este tema que tiene que ver con la conservación de los suelos, hacemos un hincapié importante por ahí en todo lo que es miñas, y en lo que tiene que ver, bueno, tratamos de evaluar casi todos los cultivos y los que tienen más preponderancia en la zona. El trigo es el cuarto cultivo en orden de importancia en nuestra región. Si bien no se hace el volumen que por ahí uno pretendería como recuperador de suelo, se sigue manteniendo una superficie que ronda alrededor de las 80, 90, 100.000 hectáreas en forma anual, en el departamento penal roca. Y, bueno, siempre los cultivos de cobertura, que son un buen aliado, sobre todo, bueno, cuando se... Bueno, depende, digamos, porque en realidad tiene un montón de objetivos, con lo cual lo hemos estado usando con distintas excusas. Esa es la realidad. Para esta campaña, ¿qué expectativas que hay? Y creo que tocaste un tema clave, que es el rol, no solamente desde el punto de vista económico del trigo, y si no también de la rotación de cultivos en cuanto a la recuperación de suelos. ¿Por qué considerás que quizás por allí no se llegan a los parámetros que quizás ustedes desean? Y, bueno, porque hay una intensificación agrícola muy importante y, digamos, y la puja por producir este tipo de alimentos es muy importante. Y eso hace que hay situaciones que sean, como por ejemplo, el tema del decrecimiento de la ganadería, digamos, la ganadería pensada con un buen manejo, con pastizales naturales como aviante o con pasturas, digamos, es difícil de volver a esos tiempos, digamos. Hubo un proceso de agriculturización muy importante, y hay que acompañar ese proceso de agricultura con técnicas y estrategias que hagan el cuidado del suelo. En eso tratamos de hacer hincapié, porque por ahí lo que observamos o lo que diagnosticamos es que realmente estamos haciendo una minería con, digamos, con mucha extracción de nutrientes y una reposición bastante baja. Esa es la realidad. Y lo que vemos es que hay una demanda muy alta por campos. Eso hace indicar que, digamos, sigue bastante firme el mercado y que se va a sembrar una superficie muy similar a la que, digamos, ya hemos llegado a un tope de producir en el cual ya no hay más tierras, ¿no? Si hubiese más tierras se seguiría produciendo más, por lo menos en lo que hace a esta región, ¿no? Y en esta campaña de gruesa se han venido siguiendo ensayos, particularmente lo que es maíz, soja en general, o girasol. Sí, soja, girasol, perdón, soja, maíz, trigo, y creo que no me olvido de ningún otro. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con cultivos de cobertura luego del maní, en donde hemos, hace poco compartí también una publicación que tenía que ver con siembras aéreas de cultivos de cobertura. Así que, bueno, esas son un poco las líneas que estamos trabajando en la zona. Con respecto a los cultivos de cobertura, ¿qué expectativas? Si han notado ustedes un crecimiento por parte del interés de los productores que se ha dado en esta concientización. Sí, mirá, hay encuestas, hay una encuesta de la Bolsa de Cereales de Córdoba y, digamos, y también el Ministerio de Agricultura de la Nación, también muestran números de un incremento de la superficie de cultivos de cobertura. Lo otro que también notamos es que hay una demanda muy alta por Centeno, Tritical, Evicia, es más, no se consigue semilla casi, digamos. Todo lo que se produce se vende, incluso a precios bastante elevados, porque es un bien que escasea, esa es la realidad. Así que creo que se sostiene, es una necesidad. Así que por un motivo u otro, como te decía, por distintas excusas, ya sea por algunos entran en el sistema ganadero, otros para recuperar bajos, otros para solucionar problemas de compactación, otros para evitar el enmalezamiento de delotes, para cubrir suelos, evitar erosión. O sea, tiene tantos beneficios que en realidad creo que se van a seguir utilizando. ¿Qué resultados ha dado la siembra aérea de pasturas o de cultivos de cobertura en este caso? Bueno, la verdad es que creo que hay que tener un par de puntos en consideración, pero teniendo ese tipo de cuestiones en consideración, no hemos, yo no he visto, por ahí se comenta de algunos fracasos, pero la verdad es que no he visto niveles de fracasos importantes, siempre han sido resultados muy exitosos, pero bueno, hay que tener determinadas cuestiones en consideración para cuando es el momento de siembra, de ansiedades y demás. Incluso hemos hecho combinaciones de vicia, más centeno, que nos han funcionado muy bien. Muy bien.